Aquí está Daniel Salmerón, el pequeñino de Daniel, vení, ahí mirá, excelente, vaya por allá, ahí está Chichigalpa, la otra vez fui a Chichigalpa, ahí está el profesor Carlos López, me dice, mira Guasito me dice, estos chavalos de Chichigalpa son bravos, pero ahí le tengo ahí preparado un plan de trabajo de ataque, me dijo el profesor Carlos López, pero mirá, te voy a hacer una cosa, son guerreros, son guerreros, mirá, mi respeto para ellos, siempre dan batalla, ahí está Julio que le dije otro día que damos una pelea y la vamos a hacer, me dice, oye, oye, hoy Agiel Rojas, oye, saludamos a la mamá de Agielito, voy a Agiel, mira, ya ti chavalos, excelente, vaya por allá, chavalos Agiel Rojas, muy buen boxeador, combate en 65 libras oye, Daniel, 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 bueno, bueno, estamos en este siguiente combate, Agiel Rojas, de negro con amarillo, ante el de azul y blanco, que es de Chichigalpa, primer asalto, un round de miércoles de boxeo de Don Onofre Ramírez, round de Fenibox, saqué garante del boxeo materno nicaragüense, un round de la casa de Don Oved, en una comidaría, donde te brindan buenos precios de sus comidas, sus alimentos, oye, y buena izquierda, de parte de Daniel Salmerón, ahí Agiel Rojas, los chinos de gano son buenos, buenos boxeadores, este muchacho, este niño es de Chichigalpa, en la mano le ha conectado Salmerón a Agielito, y Agielito ha tenido guanta, y buen boxeador, Agielito, Agiel Rojas, tiene que estar más concentrado, al caso de Agiel Rojas, mueve para atrás Agiel Rojas, trabajando con golpe recto, Daniel Salmerón, y el de Chichigalpa, ha finalizado el primer round, marca lo que le dicen Agiel, porque tiene que estar más ordenado en su golpeo, a la hora del combate en el segundo round, había un golpe que estaba fallando, tiene que hacer ajustes, hay que estar más inteligente, más inteligente, le dice a su esquina, bueno aquí está Salmerón, el pequeñín, bueno aquí está Salmerón, quiere llegar hasta aquí, segundo round, segundo asalto, Rojas versus Salmerón, buena izquierda, muy bien de parte, ahora sí entró a la derecha, ahora al redondo izquierdo de Daniel Salmerón, de parte de Agiel Rojas, oye buena izquierda, al pecho de Salmerón, de parte de Agiel Rojas, izquierda ahora Salmerón, izquierda, a la izquierda le dijeron que la trabaje mejor, a su esquina le dijeron ahí a Agiel Rojas, párense vamos, dice Andy Farzari, que es el árbitro, vamos, 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 ¡Ll点ris! 1-1-2-3-2-3-3-4-3-3-4-5-4-2-3-4-2-4-3-4-3-2-4-3-4-4-4-3-4-5-0-4-3-4-3-4-4-4-2-3-5-2-4-4-b4-4-2-4-0-4-2-5-4-5-4-1-4-4-4-0-4-3-5-2-5-4-4-5- 6-4-3-4-6-5-5-6-5-5-6-6- земl, es un segundo asalto, sal inevitable, vamos, el último asalto, acabando un combate, está acabando el combate, Buena izquierda de parte de Aguilar Rojas a Daniel Salmerón Regresaba la pelea en breve el fallo de los jueces Vamos al último round amigos, le pido disculpas, no hay problema con la cámara cuando los niños entraron, pero estamos bien aquí Aquí sí que está el buen golpeo, buen golpeo aquí, Daniel Salmerón que también está Giel Rojas de Ticcuantepe, Ticcuantepe Muchas gracias, muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias Entrando ahí Así que Daniel Salmerón y el de Azulton Blanco es de Chichigalpa Así que Ticcuantepe ante Chichigalpa en estos momentos Combate, qué combate, para allá a la izquierda, ahí el caso de Aguilar Rojas Ahí está Daniel Salmerón de Chichigalpa A la mamá de Aguilarito apoyándolo ahí Ahí está Daniel Marcia apoyando ahí a Salmerón Agacha Aguilar Ha utilizado el combate en breve el fallo de los jueces Buena pelea Así que aquí está Daniel Rojas Así que aquí está Daniel Rojas Ticcuantepe, Ticcuantepe Oye él A ver una foto, lo tengo ahí Mira Gracias, ahora al centro Van a llamar ahí para dar el fallo Jennifer, más para acá Al centro, ahí, 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 ahí La pelea es 3-0 Ganador, la esquina azul Victoria gana Daniel Salmerón, buena pelea Se pide respeto para el vallelito Aguilar Rojas Ganó Díaz Salmerón La Chichigalpa Felicidades, felicidades 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 Hay que seguir siempre apoyándose todos los niños De nuestro país, amigos No, no la chichigalpa emos twe sorrow Gracias.